Sí, como esta es la cuarta edición del torneo juvenil, exacto, reservado para categoría, en este caso, 2.099, 98 y 97. No hay muchos torneos de este estilo en la provincia de Entre Ríos o en la zona, ¿no es cierto? No, no, hay únicamente dos. Digamos, comenzamos hace cuatro años con esta idea que surgió para... ya que prácticamente el chico cuando salía de infantil no tenía más participación en ninguna clase de torneo. Por ahí se lo dejaba de lado porque decían que los papás no lo acompañan y bueno, pero como vos ves bien, hoy durante el día fue muchísima la gente que vino y todavía están quedando dos o tres partidos y sigue llegando gente, o sea que gracias a Dios no va más que bien. ¿Dónde se están realizando los partidos? Bueno, esta edición la vamos a jugar únicamente en todo lo que es cancha auxiliares, en las tres canchas auxiliares y salen un total de 68 partidos que vamos a estar jugando en los tres días. ¿Solamente entonces aquí en el predio del ejército? Únicamente este torneo se va a desarrollar en el predio del ejército ya que hemos hecho otra cancha más de dimensiones reglamentarias, así que nos va para arrancar, por ejemplo, mañana, estamos arrancando a las 9 de la mañana, estamos terminando a las 20 horas, ya que jugamos de corrido sin parar por el tema del frío, ¿no es cierto? Muy bien, contame los equipos más o menos de dónde han llegado. Está el caso de Colón de San Juan, Colón de San Justo, Unión de Gobernador Santa Fe, Pucará de Santa Fe, después engranaje Concesión del Uruguay, la Liga de Concesión del Uruguay, Atlético Luca González, Ferro Nogoyá, el Porvenir de Victoria, Atlético Diamantino, los clubes de Crespo, clubes de Paraná, de Camps, así que bastante surtido, gracias a Dios. Bueno, vemos que la gran mayoría son de la zona, pero los que son de más lejos, ¿se quedan aquí los 3 días o van y vuelven? No, 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 bueno, el caso de Lucas González y Nogoyá van y vienen continuamente, pero sí el caso de la gente de Santa Fe, de Concesión del Uruguay, que están parando en distintos salones o escuelas, que nuevamente el agradecimiento para ellos, que están colaborando nuevamente con este torneo. Y la gente de San Juan, ¿dónde se aloja? La gente de San Juan, bueno, tiene un cocinero que le está dando la comida acá en el club, el contrato cocinero como todos los años, y está parando en el Hotel Crespo. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo va hasta el momento, hasta el día de hoy? ¿Cómo vienen los resultados, no en cuanto a los partidos, sino en la organización? Bien, bien, todo bien, horario, ya están, la mayoría de las delegaciones ya se hicieron presentes, así que estamos justo en horario, ya finalizando los últimos dos partidos que quedan en cada cancha. Muy bien. Vamos ahora a preguntas generales, Ruso, o sea que sos un hombre de fútbol, me imagino que viste el Mundial, lo seguiste, viste la gran mayoría de los partidos. ¿Qué reflexión te queda en cuanto a nuestra selección, como hombre de fútbol? Todos los partidos vi, no me perdí uno, gracias a Dios, este año. Bien, fuimos un equipo que fuimos de menos a más, yo creo que tuvimos para terminar ganando la final, no supimos, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no es cierto? Pero realmente un equipo que empezó con muchas indecisiones y terminó jugando muy bien. Bueno, ¿crees que esa vela tiene que seguir o no? Sí, sí, totalmente, y bueno, en caso de que deje esa vela, espero que sea el Tata Martino o Diego Simeone, uno de los técnicos. Bueno, vamos al fútbol local otra vez. ¿Cuándo retoma, si tenés información, la Liga Paranaense? Se decía que el 27, yo creo que esto se va a prolongar para el primer fin de semana de agosto, que vamos a estar comenzando otra vez con todas las categorías. ¿Cómo estaba parada la primera de cultural? Nosotros bien, pero según los árbitros todo mal. Estuvimos leyendo el informe, han declarado tantas cosas, un 80% que son mentiras, y bueno, veremos la semana que viene cuando hagamos el descargo en qué situación van a quedar tanto los jugadores como el caso mío que también me han puesto como implicado en el tema. A veces digo, ¿no te cansa todas estas situaciones? Te da impotencia a veces. Vos fijate el caso mío, lo que han puesto en el informe, que es cosa que yo jamás dije o jamás hice. Entonces, uno que lleva 25 años trabajando en esto, por ahí le da mucha impotencia que venga una persona y escriba cosas que vos jamás hiciste. Pero bueno, eso, vamos a hacer una nota de descargo, iré con un abogado y se resolverán el seno de la liga. La última pregunta, Ruso. Cuando comenzó el torneo, una renovación para la primera de la Asociación Deportiva y Cultural, primer partido contra Sarmiento, clásico de Crespo. ¿No era otra la visión que se veía? ¿No parecía que todo iba a cambiar, que todo iba a ser distinto y que iba a retomar otra idea del fútbol? ¿No tenías esa sensación en esa primera fecha? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, el caso nuestro en particular, sí. Y porque vos fijate que este año estamos jugando con todos los chicos surgidos en las canteras del club. Así que tenemos un promedio de 21, 22 años en cada partido que estamos disputando. Y teníamos muchísima esperanza, pero bueno, por ahí las cosas a veces no salen como uno piensa o por ahí una persona vestida de negro te arruina algo que venís trabajando continuamente. Porque yo creo que es inusual que un árbitro te termine adicionando 7, 8 minutos y justo se le da por terminar el partido cuando el rival te empata. Así que hay cosas que escapan a nuestras manos, ¿no es cierto? Ruso, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a vos y saludos para todos. Y por ahí aprovechar la oportunidad para mañana para la cena del día del amigo. Todavía quedan algunas tarjetas, el costo es de 150 pesos, pollo, carne al horno, ensalada varia con postre y también hay un bailable con DJ Hockey y la actuación estelar de Los Príncipes. Muy bien, muchas gracias.